El chiste que yo hacía es un supuesto diálogo entre un periodista y un político, ¿no? Entonces el periodista le pregunta, ¿cuáles son las líneas esenciales de su programa político? Ganar las elecciones, contesta el político. Entonces el periodista insiste, bueno, pero para eso, ¿qué mensaje usted nos quiere comunicar? Quiero comunicar que vayamos y ganemos las elecciones. Bueno, pero además de eso, usted ha incorporado a su movimiento antiguos enemigos políticos que representaban aquello que usted quería combatir. ¿Por qué lo hace? Para ganar las elecciones. Bueno, pero ok, supongamos, dice finalmente el periodista, se ganan las elecciones. ¿Después qué, señor candidato? ¿Después qué? Después ganar las elecciones. Entonces es una reducción al absurdo de lo que estamos viendo. Ah, mide más alto García Harfus. ¿Qué importa? ¿De dónde viene? ¿Qué importa lo que representa? ¿Qué importa si estuvo en estas reuniones de seguridad donde Peña Nieto habría ordenado instalar una verdad histórica? ¿Qué importa que realmente él no estaba igual en esos días? ¿Qué importa que Omar Gómez Trejo haya querido realmente, valientemente, acusar a 20 militares y se los hayamos negociado como si se tratara de boletos para un partido de fútbol? No, oye, 20, no, 3. ¿Qué importa la Procuración de Justicia? ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? Porque lo que importa es ganar. Entonces, Clara Brugada, un perfil que tiene logros indudables ligados al pensamiento de izquierda, que en teoría defiende Morena, queda marginada a toda costa en pequeños elogios en la mañanera, porque el otro mide más. Entonces, allí disolvemos absolutamente el ideario. Bueno, arriesguémonos a perder la Ciudad de México, porque ganarla a toda costa nos lleva a mancera. Entonces, yo sé que los que tenemos esta posición disquepura, irritamos a los que están defendiendo ciertos proyectos desde el Estado, yo sé lo que debe haber sido, no soy ingenuo, me imagino lo que debe haber sido Jesús, abrir las puertas del Estado mexicano y ver la profunda corrupción que había ahí. Y en vez de huir, como huyó Ratzinger cuando lo invitaron a conducir el Vaticano, haberse quedado y haber intentado transformar este país y haber intentado reconfigurar desde cero las fuerzas de seguridad. Yo eso lo entiendo. Y por eso siempre he defendido al presidente, he defendido a Alejandro Encinas, porque sé a los poderes fáticos a los que se enfrentan. Pero llega un momento en que hay que también confrontar esos poderes. No podemos permitir que la Sedena mande, como si fuera una secretaria a Rosa Isela, a que les lea a los padres una carta llena de provocaciones. No podemos permitirlo como sociedad, Jesús. Yo creo que hay un límite. El pragmatismo político tiene un límite moral. Si no, somos lo mismo. Y tenemos que mostrar por qué no somos lo mismo. Gracias. Gracias.